El Gobierno de Aragón no firmará la adjudicación del nuevo hospital de Alcañiz y deja en manos del próximo Ejecutivo la construcción y gestión del nuevo centro. En campaña electoral, todos los grupos se refirieron al modelo de concesión de obra pública propuesto por el Gobierno para el nuevo hospital. Solo el PP y el PAR lo defendieron. Esta fue la valoración que hicieron los candidatos en Radio La Comarca. La sanidad es un derecho y desde luego Izquierda Unida no va a compartir ningún tipo de decisión o actuación que intente hacer negocio con la salud. Va a haber 60 camas más en el hospital porque va a haber entre 25 y no se recuerdo muy bien si son 25 o 27 consultas más que había. Va a haber dos quirófanos más, va a haber una UCI que antes no había, lo cual lo que significa es que la plantilla de la sanidad pública aragonesa que está en el hospital de Alcañiz va a estar esa misma pero aumentada cuando esté construido el nuevo hospital. El derecho a la salud se tiene que desarrollar a través de hospitales públicos, a través de una sanidad pública. Y lo que ha hecho la señora Rudy con el hospital de Alcañiz es empezar a enseñar la panita por debajo de la puerta en lo que para ella es su predilección absoluta. Rudy, Rajoy y las gentes del Partido Popular no creen en los derechos, no piensen que la sanidad o la educación sean derechos, para ellos son una posibilidad de negocio. Usted cuando se va a operar o un señor que tienen que operar o de cadera, ¿qué quiere? Quiere que lo opere el médico, bueno, el especialista y con los mejores medios y en el menor plazo de tiempo posible. ¿Qué más da si el edificio es verde, amarillo o rosa? Si el funcionario público de la sanidad pública es el médico, las enfermeras son de la sanidad pública, la máquina la compra la sanidad pública, el escáner o el... Es que el edificio a mí no me preocupa. Nosotros no nos hemos ocultado, siempre hemos defendido un servicio sanitario o unos servicios sanitarios públicos, gratuitos y de calidad. No apostamos por la privatización de ningún tipo de servicio sanitario ni de educación, solo entenderíamos poder hacer conciertos para acercar el servicio al ciudadano cuando no hubiera opción de llevarlo a través del servicio público, pero en este caso no apostamos por cerrar un hospital público para privatizar parte de su gestión. Que se intente privatizar poco a poco, de facto, la sanidad aragonesa nos parece un riesgo que no podemos correr. Y lo que está ocurriendo con el hospital de Acañí es exactamente eso, es intentar privatizar poco a poco, parcela a parcela, ocultando este plan de privatización a la ciudadanía, haciéndolo en el último momento con las cortes disueltas y dando este contrato a empresas de dudosa honorabilidad. Por otra parte, el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Zaragoza ha desestimado la petición de paralizar la licitación del hospital de Acañiz, que solicitaron varios colectivos políticos y sindicatos al considerar que no vulnera la legislación en materia sanitaria. La sentencia entiende que el modelo de concesión de obra pública planteado para el nuevo centro garantizaría la sanidad pública y defiende la postura de DGA de acometer la obra de acuerdo a este modelo debido a la limitación del déficit en la comunidad autónoma. Además, el juzgado dice que carece de sentido hablar de costes desmedidos y, en cuanto a las críticas al pago a la empresa, el juzgado afirma que no deja de ser un argumento sesgado, puesto que cuando la gestión es íntegramente pública, al final también se produce dicha transparencia, tal y como puede leerse en el auto. Debe además destacarse, dice, que en el caso de que la sanidad madrileña sí había una cesión de la gestión sanitaria a entidades privadas, a diferencia del caso de la sanidad aragonesa. ¡Gracias!